A Kimberly Siempre ha sido su apoyo moral Si, pues relativamente Estaba ahorita saliendo muy bien este proyecto Se ha dado lo mejor de ella Y pues ahí vamos, verdad? Me han sorprendido mucho las críticas que han habido de ella Muy buenas, por cierto, que dicen que está divertidísima en el escenario Si, de hecho, muy buenas críticas Por parte de varias actores y actrices Y pues también por Gustavo Adolfo Infante Gente del medio del espectáculo Que sabe acerca de lo de teatral Y pues bueno, ahorita ha recibido muy buenas críticas Oye, se le han chuleado el vestuario Que dicen que enseña mucho, tú no te enseñas de que No, amigo, la verdad es que no, de hecho yo Como ya va a vestirse, hasta la descubro así un poquito más Porque en ocasiones Si yo no sé si yo, que se le vio este Por error Se le vio este todo Si, pero no, a suerte todo bien El hombre orgulloso, claro Miendo a su mujer, claro amigo, hay que presumirla Oye, pero que bueno lo que dicen, que las críticas Han sido positivas porque de alguna forma No se esperaba eso de ella, ¿no? Como que la mal veían en un... Pues sí, o sea, relativamente la gente O sea, a lo mejor venían por el morbo Para ver o criticar en qué la podía regar Porque pues obviamente ella no tiene estudios de actuación No tiene nada acerca de eso Pero pues mira, gracias a Dios, esto salió muy bien Y la gente se va con un buen sazón de boca Y justo en ese sentido ha callado bocas, ¿no? ¿Por qué quienes decían, no? ¿Por qué criticaban que llegara a tener un puesto En una obra de teatro cuando no tenía justo esta preparación? Exactamente, mucha gente, este, criticaba Y decía Pero pues ahora sí que uno no sabe A lo mejor, este, ella nació para hacer obras de teatro Nunca se caló y ahorita es la primera vez y lo está haciendo muy bien Oye, y ahorita en su matrimonio ya se adaptaron, ¿verdad? Ya están mucho mejor, ya llevándose bien y todo Sí, hasta ahorita sí, nos estamos llevando todo bien Todo tranquilo y pues sí Pero qué bueno, ¿y cómo han logrado llegar a este punto? ¿Hablando? ¿Han tomado terapia? ¿Cómo le han hecho? Pues mira, este, sí hemos tomado terapia, claro Pero pues ahora sí que hablando, teniendo conversación y confianza Porque ya cuando tienes confianza en la relación Ya se tronó todo Se hablaba que en efecto en un principio Pues lo del abuso de las sustancias Era lo que estaba regando en su matrimonio Sin embargo ustedes habían dicho que Ya lo iban a dejar como ha quedado todo eso Pues mira, fíjate que ahorita en eso de las sustancias estamos muy bien Relativamente estamos enfocados más en, por ejemplo, en las actividades O sea, están más ocupados, ¿sabes? Y pues dejar eso a un lado Y pues porque por eso se cierran muchas puertas, ¿no? Y pues ahorita, gracias a Dios, ya tienen las puertas muy abiertas Y bueno, pues aquí andamos ¿Y a ti no te han llegado ofertas para hacer algo en la actuación? En algún... No, a mí me llegaron para un reality Y entonces estamos en pláticas ¿Y si vas a entrar que es un reality tipo la casa de los famosos? No, es un reality diferente Pero apenas me mandó el mensaje la semana pasada y estamos yendo ¿Es acá en México o lo harías en otro...? No, es aquí en México Se graba aquí en México, ajá Como vean Ya nos estarás dando la noche Así es, ahí después nos vemos, gracias